En Scott Clark, somos expertos ayudando a tu familia a encontrar el auto de sus sueños. Hola, soy Tania. Y yo soy Luis y juntos te ayudaremos a elegir el auto perfecto. Yo soy Cindy. Y yo soy Ramos. Te conseguiremos financiamiento fácil y rápido. Scott Clark, How to Money Group. De mi familia a su familia. Gracias.